Y organizaciones de derechos humanos rechazaron los homicidios que se han presentado en el Departamento de Arauca y exigen al Gobierno Nacional brindar la seguridad en esta región del país. También buscan realizar poros programáticos. Defensores de derechos humanos del Departamento de Arauca rechazaron los homicidios selectivos que se han presentado en esta región del país. Sí, es una situación bastante alarmante y que tiene la comunidad con mucha expectativa y zozobra. Por supuesto que nosotros en su momento indicado hemos sacado las denuncias, los pronunciamientos, rechazando, condenando y denunciando esta serie de homicidios selectivos que ya hoy a siete meses de este año sobrepasa la cifra de los 117 civiles, más que todo asesinados. Los defensores de derechos humanos hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que dejen a la población civil fuera del conflicto. En los pronunciamientos y las denuncias le hemos hecho el llamado urgente a los actores armados que están realizando esta práctica para que tengan estas acciones y se respete a la población civil y por supuesto el derecho internacional humanitario que expresa que los actores del conflicto no pueden vincular a la población civil al conflicto, ni mucho menos a ser la víctima del conflicto. Y es el llamado que reiteramos porque de verdad que es bastante, bastante alarmante, bastante preocupante. Es una noticia, Carlos Pérez y amigos oyentes, que ya es del resorte y preocupación nacional. Usted ha visto los titulares en periódicos como El Tiempo, como El Espectador y algunos noticieros donde también siguen alarmados por la situación que está pasando en el departamento de Arauca. También le hicieron un llamado al gobierno nacional para que garantice la seguridad en el departamento de Arauca. Y al gobierno nacional para que brinde las garantías para la libertad, la vida y de todos los ciudadanos en el departamento de Arauca porque también es preocupante que un departamento tan altamente militarizado como es Arauca que es uno de los que milimétricamente más está militarizado en el país se presenten estos hechos de manera permanente, de manera consecutiva. Entonces es una alarma a las autoridades para que tomen las medidas en este sentido y a las demás instituciones para que realicemos unos ejercicios, foros, encuentros donde hagamos un pronunciamiento colectivo y por qué no un pacto por la no violencia en el departamento de Arauca, un pacto por la no violencia y la paz, la reconciliación y la vida. Yo creo que está en Mora e invitamos a instituciones tan respetables como la Defensoría del Pueblo que se ha venido pronunciando, la Procuraduría, la misma diócesis de Arauca para que lideremos un evento departamental con todas las fuerzas vivas institucionales y sociales y políticas religiosas, económicas, gremiales del departamento para intentar con estas acciones colocarle un dique a este derramamiento de sangre que está ocurriendo en la región. Para los defensores de derechos humanos, las notas que son dejadas al lado de los cuerpos es la justificación de los sicarios. Sí, esa es la desafortunada justificación para como reivindicarse en estos hechos que de ninguna forma tienen justificación, reitero, son rechazables, los denunciamos y la exigencia a los actores armados que esta no es una forma de conseguir supuestos, entre comillas, objetivos altruistas. Lo altruismo es defender la vida, respetar la vida, respetar a la población civil, respetar a las mujeres, a los niños y realizar desde cualquier esquina que estemos política, ideológica o religiosa acciones en beneficio de la población y no lesionar a la población por aquellos que dicen, que defienden los derechos y a la población. Entonces es un llamado enérgico, porque Arauca no puede y nos tenemos que llenar de valor a sabiendas que pronunciamientos como estos, declaraciones como estas, pues también nos colocan a nosotros como líderes, como personas en alto riesgo, pero tenemos que llenarnos de ese valor para denunciar y exigir. Las organizaciones de derechos humanos solicitan que se realice un foro en el departamento de Arauca con el fin de buscar la no agresión contra la población civil. Gracias. Gracias.